en miami y se aparecen dos mujeres tirándose fotos bailando yo como que en mi carro la baby tirándose fotos en mi carro y yo me la goce o la y toda tipo luego se posiciona ay dios mío la vida es un vacilón esto no va a parar esto es para algo esto es para algo ellos ni saben que yo estoy aquí si le toco la bocina ya que tuviste eso mami que ya le di un susto que ustedes piensan déjenme un comentario y yo acá la sama la futura ¡Gracias!